El Instituto de Biotecnología Agrícola sigue trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías que puedan ayudar a los productores. La ingeniera agrónoma Estela Ojeda nos explica en este material sobre los trabajos que llevan adelante para lograr maíces más tolerantes y rendidores. Son dos campañas, ya dos afriñas. Esta ya es la segunda en que estamos trabajando con Cate. Ellos hacen el mejoramiento o hacen las cosas y entonces lo que nosotros le damos seguimiento a eso y de esos materiales que tenemos que seleccionar, algunos si nosotros queremos eso comercializar, ellos nos van a licenciar. Independientemente de eso, también ahora en Zanfra iniciamos nuestro programa propio de cruza de maíz en el biotec. Tenemos una persona que se encarga de la parte de mejoramiento, totalmente aparte de cada uno, diferente de nosotros. Características que buscan incorporar a los maíces. Bueno, nosotros estamos buscando un comportamiento general y maíces que tengan todas esas tecnologías que el productor quiere, que sean rústicos y sobre todo para ese grupo de pequeños y medianos. ¿Por qué? Porque sea una tecnología accesible. Y en nuestro programa nos hemos planteado, uno de nuestros objetivos es ver si podemos introducir tecnología en los maíces, maíz blanco o lo que sea. Sacar, porque el producto no quiere más carbir, no quiere más hacer esas cosas, ¿verdad? Más de la agricultura familiar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos maíces? Tienen bajo rendimiento, no tienen tecnología y no les... Entonces, hay que hacer ese tipo de maíz, pero mejor, mejorado, con rendimiento, con tecnología. Ese es nuestro objetivo.